Este es el video introductorio a la serie sobre el tutorial básico de ERE y en realidad también podríamos llamarlo programación básica en ERE ya que se explicarán temas que son quizá generalizables a muchos otros lenguajes de programación y bueno, a la fecha en el canal hay dos series de videos en las cuales se usa este programa y sin embargo en las mismas no se detiene mucho explicar los aspectos básicos y esta serie de videos busca llenar ese vacío y explicar todo desde el comienzo desde lo más básico y ascendiendo poco a poco en dificultad cosa que ya después cada persona puede especializarse en algo más ya sea la programación o el manejo de datos o la estadística en sí y bueno, esto podría servir como base y también incluso para simplemente aprender un poco de lo que viene a ser la programación puede ser un buen punto de partida ya que como mencioné, muchas de las cosas que se puede hacer como los loops, las condiciones son generalizables a otros lenguajes de programación y bueno, ya dicho esto, lo que necesitamos para empezar en realidad solo es descargar el programa que para hacerlo simplemente podemos ERE, nada más y le damos a ENTER y nos va a aparecer este enlace probablemente en primer lugar y lo descargamos, es gratis, lo descargamos desde aquí, elegimos un mirror que pueden poner el primero y eligen, dependiendo de su dispositivo eligen si son Linux o Mac o Windows y lo descargan, o sea, lo instalan por primera vez, si es que no lo han hecho y siguen las indicaciones, tampoco tienen más y una vez que terminen, pues les va a... pueden abrir un programa como este o sea, que este sería ERE como base y pueden seguir los videos desde acá directamente o sea, pueden acá asignar variables y todo, todo lo que ya vamos a ir viendo funciona normal, no van a tener ningún problema la otra es que también descargue junto con esto un editor, digamos que permite tener más estéticamente todo, un poco más ordenado pero para esta serie especialmente no es muy necesario que bueno, este es RStudio y al menos es el que yo estaré usando en los videos pero, o sea, así como lo hice en el otro lado o sea, de la misma manera funciona acá entonces pueden hacerlo aquí o aquí, como deseen para descargar RStudio con ERE también y con RTools, que es otra herramienta en caso de Windows hice un video anteriormente que dejaré un link en la descripción para que puedan descargarlos esos programas, si es que desean o si no, como mencioné, solo pueden descargar el ERE y hacerlos, seguir los videos desde aquí no hay ningún problema y que más haya también la estructura de los videos será primero es explicar el tema en sí y con ejemplos y todo y al final los videos se dejarán algunos ejercicios para que las personas que vienen los videos puedan resolverlos por su cuenta o al menos lo intenten resolver porque creo que intentando es la mejor manera que se aprende y entonces al siguiente video, pues resolveré los videos que dejé en el anterior y así sucesivamente con los demás videos y bueno, eso sería y los videos más o menos serán uno en video por semana así que estén atentos para que puedan seguir y ir haciendo los ejercicios así que esto sería todo por el primer video como introducción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!